La casa de los famosos. Agustín Fernández empieza de cizañoso y Nicola quiere mandarle ayuditas. Naco nada que beriento. Agustín Fernández tiene una estrategia muy sucia y aunque al público no le gusta, Nicola sigue apoyándolo. No han pasado ni dos días completos desde que los 15 participantes llegaron a la casa de los famosos México y algunos ya comienzan a dar de qué hablar, ya sea por sus anécdotas, bromas o como en el caso de Agustín Fernández, por dar pistas de cómo será su estrategia para eliminar a sus compañeros. Aunque aún es muy pronto, deberíamos recordar que el objetivo de la casa de los famosos México es llegar hasta la gran final para llevarse el premio de dos millones de pesos y a pesar de que Agustín Fernández es un gran amigo de Nicola Porcela, parece que el influencer tiene una estrategia muy distinta a la del subcampeón en el reality. Los personajes que se encuentran dentro de la casa de los famosos México apenas se están integrando tanto a la convivencia en general como a las habitantes a las que fueron asignados, por lo que poco a poco comienzan a conocerse y tener conversaciones más profundas, pero son unas declaraciones de Agustín Fernández las que preocuparon no solo a los fans, sino al mismo Nicola quien está pasando en ayudarlo. Los cuartos dentro de la casa de los famosos México jugaron un papel muy importante en la primera edición y ahora parece que Agustín Fernández ya está planeando algunas alianzas para eliminar a uno de los participantes, pero por las razones equivocadas, lo cual podría causar su eliminación. Todo comenzó porque Cian durante una conversación con Agustín Fernández habló sobre Nicola, su amigo, pero contrario a lo que podía parecer, no hizo más que halagar y señalar que aunque no lo conoce, le parece buena persona, sin embargo, la respuesta del influencer fue tratar de crear una estrategia con alguno de sus compañeros de habitación para nominarlo y esa actitud está creando controversia. En redes sociales comentarios como el naco nada que veriente de Agustín ya empezó de cizañoso, le dolió que le dijera que Nico, su amigo, era un tipazo y se nota que trae atravesado que lo conozcan por Nico. Ya se puede leer. Ante esa actitud diseñosa de Agustín Fernández, Nicola Porcelia no se ha quedado callado, pues sabe que ese tipo de estrategias le pueden jugar en contra, sobre todo cuando apenas llevan un par de días dentro del reality y fue otra vez de Twitter donde envió un mensaje a sus seguidores. Dijo, necesito mandar un carrito, qué ganas de decir que no haga eso, se lee en la cuenta de Nicola, sin embargo, sus seguidores no dudan en aconsejarlo, déjalo que se hunda, ya hiciste mucho por meterlo en esa casa, la casa de los famosos de México apenas comienza y queda por ver si Agustín Fernández sigue con la pésima estrategia y necesita ayuda de Nicola Porcelia. En fin, recuerden que si quieren estar pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.